Bueno, una manera de sacar el máximo partido al Kaspersky Antivirus 2013 es usando las herramientas que nos trae por defecto en esta barra de aquí debajo. Podemos usar aquí donde pone herramientas y podemos crear desde un disco de rescate otra herramienta que tenemos en la solución de problemas con Microsoft. Busca configuraciones dañadas, software mances, o sea, aquí inicio, busca problemas. Siguiente y empieza a hacer una búsqueda. Nos da este cuadro de resultados y nos dice que la solución automática está automática y que el explorador muestra extensiones de los tipos desconocidos. Hacemos así. Siguiente. No existe un problema. Ustedes la reflexión ha terminado. Si se produce algún problema, visite nuestro foro de soporte técnico. Finalizarlo. Como visteis, otra no la he seleccionado porque no quiero que se muestren las terminaciones de los archivos conocidos. Después, otra cosa muy importante es la limpieza de rastros privados. Cada vez que metemos una sola pulsación, un escrito, un correo, lo que sea, en el ordenador, queda todo grabado. Y hay registros que quedan ahí, contraseñas, búsquedas, datos completados, cookies. Vamos aquí a Inicio. Busca rastro de actividad de usuario. Siguiente. Y ahora nos da la actividad toda que alguien puede sacar de nuestro ordenador si consigue acceder a él. Pues es mucho. Se borra todo. Y finalizar. 1 2 2 Gracias por ver el video.